Y vino Oriana a los estudios de FM Like y estamos más que felices. Ori, bienvenida, ¿cómo va? Muchas gracias, feliz de estar acá presentando un nuevo tema, más con Denise, que la amo, así que contenta, muy contenta. Bueno, hermosa combinación, esas voces angelicales ahí, ¿cómo surgió esta colaboración hermosa? Me pasó que yo a Denise la tengo vista hace ya muchos años y nada, moría de ganas, era como un sueño mío hacer algo con ella. Y me mandé, la escribí, le pregunté si tenía ganas, si le gustaría y la verdad es que se recopó. Pasó todo como súper rápido porque, viste, tratando de coordinar sus fechas, las mías. Nada, dijimos, bueno, listo, o sea, el próximo mes grabamos la canción. O sea, me dijo que sí, a los cinco días creo que yo grabé la canción. Y después al mes hicimos el video. Claro, aparte es un sonido, viste, muy femenino, con esa cosa medio pícara, un toque de pop. Un poco también nos hace acordar a cuando empezaste con tus canciones en inglés. Total, sí. Pero bueno, obviamente evolucionado porque uno crece y la verdad que la combinación quedó bárbara. En un gran momento también que estás atravesando. Sí, sí, en un momento especial con muchas cosas. Pero bueno, es lindo que pueda combinar la vida personal y la profesional en un mismo año. Es como que vayan acompañadas. Siempre es un placer y, bueno, nada, a veces es un poco difícil y estresante. Pero cuando sale así de lindo y natural es hermoso. Aparte también es muy lindo ver esta continuidad porque, bueno, hace unos meses te habíamos entrevistado también y estabas un poco como retomando después de esos tres años en los que tuviste que acomodarte. Viste al cambio de país, cambio de productores, una modalidad de trabajo distinta. Y ver que estos proyectos sigan continuando también es muy lindo. Sí. ¿Cómo viene este 2024 a nivel música? Porque es el primer lanzamiento del año, pero se vienen muchos más. Un montón. Sí. Todo sale bien. Ojalá. Ojalá. Este año tenemos pensado sacar un disco que sería mi primero. Entonces sería como, viste, un año como de un montón de cosas, de un montón de primeras veces, ¿no? Y me encantaría porque, a ver, todos estos años por ahí que no estuve sacando tanta, tanta música, no quiere decir que no haya estado en el estudio trabajando, viste, tratando de encontrar también mi sonido. Para mí era como muy importante encontrar un lugar donde yo me sintiera cómoda con mi música. Y creo que estoy en un momento donde lo encontré, donde me siento bien, donde me siento feliz, estoy orgullosa de lo que estoy haciendo. Y más allá de que tengo como mil canciones guardadas, es como que tengo, elegimos un par que, nada, ojalá lleguen a hacer el corte del disco, pero contenta. Bueno, esta canción tiene algo de himno feminista, podríamos decir, porque tiene esos tintes de amor propio y también de reírse de esas relaciones del pasado que también nos llevan a la mujer que una es hoy. ¿Sentís un poquito reflejado eso en la letra? Sí, creo que es un poco, es como medio burlona la canción, ¿no? Como esto de, ay Dios, qué pesado, no te pases, dale, ¿entendés? Claro. No, cálmate un poco, cálmate un poco, ¿entendés? Porque mirá que yo estoy con el cuarzo en la cartera, tengo un montón de chicos que están enamorados de mí. Yo creo que están más enfocadas en vez de, viste, en burlarse de algo de alguien, como desde este lugar de sí, de amor propio, de sentirte bien vos, con vos misma. Sí, y valorarte también. Y valorarte, creo que es una canción que a mí lo que me gustó de cómo quedó es que tiene un sonido como dulce y está un poco también cantada para las minas, ¿entendés? Como para las pibas y eso fue lo que más me gustó de cómo terminó la canción. Tal cual. Bueno, ¿tenés algún lanzamiento, digamos, en cuanto a colaboración para lanzar propio, que nos puedas dar una pista? En cuanto a colaboración todavía no, porque todavía estamos como terminando de grabar las canciones finales que haría en el disco. Soy un poco posesiva en cuanto a mis canciones y, viste, cuando las escucho solo con mi voz, de repente quiero que solo tengan mi voz. Y como el approach que estoy tomando en las canciones que estoy haciendo ahora es un poco más personal, viste, es como, te da un poco de cosa compartir eso con alguien que quizás no, nada, no vivió esa historia. Pero también eso es lo lindo de la música, que otro pueda hacer la suya. Claro. Entonces, nada, ¿quién te dice que ojalá, igual me encantaría, porque hay un montón de artistas que me gustaría que formaran parte del disco? Así que ojalá, ojalá que se pueda dar, sí. Sí, aparte, viste que la escena argentina a nivel música y ni hablar a nivel femenino está con un power increíble. Sí, la están rompiendo. Y me encanta, me encanta porque nos da visibilidad en todo el mundo. Y creo que también a la Argentina como país se lo merece y las mujeres también que están en ese lugar se lo merecen porque conozco a muchas y sé todo lo que trabajan para estar en ese lugar. ¿Y te imaginas haciendo tal vez alguna colaboración con alguna artista italiana, por ejemplo? Re, de hecho, bueno, el año pasado hice con un artista italiano que se llama Boroboro, que me encantó esa canción, como muy veraní, salió justo para el verano italiano. De hecho, hicimos varios shows y me encantó, quedó increíble. La canción se llama Coco Yarel, si la quieren ir a escuchar. Fue muy divertido. Si bien yo canté en español, estuvo bueno. Igual, ¿quién te dice qué? No, dentro de poquito no se viene algo en italiano. Sí, aparte vos tenés mucha versatilidad con los idiomas y... A mí me encanta, sí. Te imaginamos. Bueno, ya en inglés la rompías. Cuando te escuchamos en español dijimos nos encanta. Yo creo que el italiano también va a estar bueno. Aparte también debe ser muy flashero cómo te conocen públicos de distintas índoles, de distintos lugares. Eso debe estar muy bueno. Está buenísimo y es re lindo el año pasado que me tocó, viste, presentar el tema que había hecho con Boroboro. Fue re lindo el recibimiento italiano, ¿no? Porque uno a veces tiene miedo. De repente a mí en Italia me conocían, no tanto por mi familia como acá, me conocían más por mi novio. Yo decía, ay Dios, ¿cómo me van a recibir esta gente? Como si van a decir, ahora canta. No, chicos, yo ya tenía mi carrera. Yo ya tenía mi carrera, ¿no? Viste, pero cuando decís, no sé, no sé cómo van a reaccionar y te dan miedo porque tampoco nunca había tocado en Italia y digo, no sé cómo es el público, viste, si se prenden a cantar, si no, si les gusta quedarse ahí quietitos mirando. Pero la verdad que estuvieron todos increíbles y fueron re lindos shows. Qué bien. ¿Y cómo sigue este 2024? Sabemos que se viene el casamiento, que tenés ahí como varias, la agenda bastante completa, pero ¿cómo seguís a nivel música, digamos, en cuanto a, hay como un orden, estás más fluyendo? No, no, sí, hay un orden obviamente porque, bueno, hay que tener organización con todos los eventos que hay este año. Aparte vos sos muy organizada, siempre lo decís, muy metódica. Sí, yo tengo que controlar todo, todo básicamente. Pero sí, hay un orden. También para, más que nada con la música que estoy haciendo hoy, como que quiero tener asegurado que salgan tantas canciones, viste, antes de sacar el disco. Y eso, la verdad es que requiere un orden y una organización que lo estamos logrando, creo. Obvio. ¿Y te quedás acá en Argentina todos estos meses o vas a seguir yendo y viniendo? No, sigo yendo y viniendo, sí. Ok. Sí. No, entonces la organización es clave. La organización es clave. Tiene que estar sí o sí. Es que, si no, no se puede. Obvio. Es como que venís y decís, chicos, tenemos que laburar o laburar porque si no hay agenda. No, no, es que sí. Yo cuando vengo a Argentina, termino muerta porque vengo a laburar todos los días, todo el día, pero me encanta porque, bueno, después llego a Roma, tengo la oportunidad de estar un poco más tranquila, viste. Claro. Es ahí como un equilibrio lindo que se genera. Hermoso. Bueno, Ori, te decíamos lo mejor. Así que, buen 20-24 a nivel música, a nivel amor, a nivel todo. Esperamos tenerte pronto con más novedades. Siempre, seguramente. Gracias por recibirme, siempre un placer. Bueno, amigos, Oriana presentando. No te pases en FM Like. Like.